Nos sentimos muchas veces solos y tristes, y es cuando nos falta la luz, la gracia del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que nos envíe a la maldad, que nos envíe a la maldad. Él es el sol, porque muchas veces no sabemos qué decir, no sabemos qué pensar. Tú sabes, Señor, cómo nos sentimos muchas veces solos y tristes. Tú sabes, Señor, que muchas veces hacemos las cosas sin sentido, hablamos sin sentido, porque nos falta la luz del Espíritu Santo. Muchas veces, Señor, en nuestra vida hay una locura. Hay un sin sentido, estamos no cansados, no cansados, estamos en la casa, estamos en el hogar. De lo mismo, siempre, porque nos falta, nos falta un entusiasmo. Ese entusiasmo, esa vida, ese entusiasmo, sólo puede dar al Espíritu Santo. Hermano, hermana, pidele al Espíritu Santo sus dolores. Pidele al Espíritu Santo su gracia. Espíritu Santo, decimos sobre la comunidad de la noche. Decirle sobre el pueblo. Escμάate como lengua de fuego, como pentecostés. Ponga tus manos en tus corazones y en las vidas. Esta noche, Espíritu Santo, ilumíralos, ilumíralos. Enciende los corazones apagados. Las ámbulas apagabas Porque tú eres Tú eres El aceite Tú eres el aceite Que nos paga Fue un dedo de Dios Lléname de ti Fue un dedo de Dios Ilumíname Mi espíritu de amor No me dejes ahora Ven y quédate En nuestras vidas Salve los pies Dios Lléname las vidas En tus corazones Salve los pies 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 mi vida, que me da mi alma, que me da mi ser, Espíritu de Dios, que me da mi vida. Que me da mi alma, que me da mi ser, Espíritu de Dios, que me da mi ser, Espíritu de Dios, que me da mi ser, Espíritu de Dios. con tu amor y lléame con tu presencia con tu poder con tu amor Espíritu de Dios De la nega Espíritu Santo me transporte a tu forma de tus pies De la nega Espíritu Santo y ahora te sorprende lléame tu poder y lléame lléame con tu presencia lléame con tu amor y lléame con tu presencia lléame con tu poder lléame con tu amor Espíritu de Dios y el venso de mí lléame 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 Gracias por ver el video.